Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión el tema será limpia tu colon y pierde 10 kilos en 2 semanas con este poderoso remedio, cuando se busca realizar una limpieza de colon lo que se está tratando de hacer realmente es desintoxicar todo el cuerpo y el organismo, debido a que estos limpiadores de colon lo que realizan es la expulsión de toxinas fuera del colon y en muchos casos hasta fuera del organismo, por lo que no solo mantendrá tu cuerpo sano sino que también te permitirá y te ayudará a perder peso, existen muchas fórmulas y hasta dietas para esto y aunque se debe tener especial cuidado de esta parte del organismo, si queremos perder peso estos son los pasos que debes seguir para adelgazar y limpiar tu colon y llegar a perder hasta 10 kilos en 2 semanas con estos potentes remedios, la preparación del zumo es lo primero, obviamente incluir este zumo o jugo en un proceso en el que la dieta y la buena alimentación sean de relevancia, de lo contrario no tendremos los resultados deseados, con una tajada de piña, medio pepino, una manzana y media de sábila y jugo de naranja puedes preparar un jugo que te ayudará a desintoxicar y limpiar tu colon, mientras pierdes peso en este proceso de una manera efectiva y rápida, solo añade todos estos ingredientes en la licuadora añadiendo un vaso de agua y listo, los ingredientes y la cantidad están diseñadas para obtener dos vasos, debido a que se recomienda esta preparación dos veces al día, toma un vaso en la mañana en ayunas y otra en la tarde, durante dos semanas y verás como alcanzarás los resultados que tanto deseas, ten presente que no debes saltarte ninguna comida y que debes tomar al menos 5 vasos de agua al día, no debes probar este remedio si padeces de hemorroides severas, diverticulitis, cirugías recientes del intestino, colitis ulcerosas o enfermedades del corazón o renales, no sin antes contar con la evaluación y la aprobación de un médico especialista, si te gustó el video ayúdame con un me gusta, si conoces a alguien que le pueda servir por favor compártelo con él y también no olvides dejar tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar, me despido de ti y hasta el próximo video.